¡Suscríbete al canal! Pues hay varias formas de descargar el vídeo. Hay algunas que te permiten hacerlo online desde su página. Pero a mí, que no me gusta esperar, he aprovechado que salió el RealPlayer11 con la novedad de que esta versión permite descargar vídeos de páginas como YouTube, Google Video, MetaCafé, Dailymotion y otros, aunque hay un pequeño problema, y es que el formato FLV no es compatible con reproductores normales, Winamp, WMP, MediaPlayer, etc. Por ello, primero tenemos que convertir el vídeo de FLV a otro formato más conocido como AVI, MP u otro. Y para convertir vídeos, nada mejor que utilizar el más eficaz conversor de formatos de vídeo, Video Converter Master. Pues bien, con la siguiente guía conseguiréis hacerlo de una forma muy fácil y sin necesidad de hacer nada complicado. Únicamente necesitaremos estas aplicaciones. RealPlayer Beta 11, Video Converter Master. El RealPlayer descarga el vídeo en formato Flash.flv y con el otro convertimos el vídeo a formatos tradicionales como AVI, MP, 3GP, Windows Media Video, etc. Ya que los reproductores conocidos, llámense Winamp o Windows Media Player, no reproducen este tipo de formato, excepto el JetAudio y el RealPlayer 11. 1. Descargar el RealPlayer 11 e instalarlo. Os recomiendo desconectarse de Internet. 2. Ubicar el vídeo en YouTube. Comprobé que también funciona en Google Video, MetaCafé, Dailymotion... En otros se supone que también funciona. 3. Automáticamente cuando el RealPlayer detecta un vídeo en Internet Explorer, muestra un botón Download This Video. Haces clic y listo, la descarga comienza automáticamente. Hay que fijarse en la imagen de arriba. La velocidad de descarga es la mejor, no esperas nada. 4. Una vez que termina de descargar el vídeo, lo ubicamos por defecto en C, Document and Settings, Administrador, Datos de Programa, Real, RealPlayer Downloads. 5. Generalmente está oculta, pero podemos cambiar esta ruta yendo al menú Tools, Preference, Download and Recording, y ahí cambiar por ejemplo a Mis Documentos. 5. Si queremos ver el vídeo, lo podemos reproducir sin problemas, solo con el RealPlayer 11. Pero tendremos problemas con otros reproductores populares como el Winamp y Windows Media Player. Para solucionarlo, convertiremos el vídeo de FLV a MP, AVI, etc. 6. Para ello descargamos el vídeo Converter Master. Lo instalamos, como es obvio, y escogemos el vídeo a convertir seleccionando el formato y la calidad deseados. 7. Ya tenemos nuestro vídeo listo. Descargar un vídeo nunca fue tan fácil. 12. teasión digitando. Ag besser o cabo. 14. F94. 14. 15. 15. 16. 17.